Hola amigachos, aquí estamos en el último vídeo del reto del peso. Allá queda el 10 de enero cuando empezamos y llevábamos este pijama. Os puedo asegurar que no me he comido ni un donut. Hemos comido sandritas, hemos comido lacitos, hemos comido pilotes de flare, hemos comido dulces, hemos pecado, hemos comido durums, pero también hemos comido muy sano. Este vídeo es un poco el resumen de todo lo que hemos hecho y como siempre vamos a hacer todas las partes que veníamos haciendo. Vamos a hablar de entrenamiento, de comida, lo vamos a pesar y vamos a analizar toda la gráfica. Yo antes que nada quería dar las gracias, pues aparte de mis comentarios, habéis visto que aquí ha pasado gente. Mis dos hijos Jordi y Marc, Juan Antonio Edo, que nos habló de su reto personal que fue mucho más bárbaro que el mío. Lo de él es una pasada y es un ejemplo a seguir en este tema. Después estaban Miguel Castillo y Javi Marco, que cada uno me ha ayudado a llegar al reto. Uno motivándome y el otro también en cierta medida motivándome y pasándome entrenos. Y después yo mismo, que mi idea era ponerme en forma bajando peso y entrenando. Tengo un potenciómetro, entonces la idea era subir mi FTP y bajar peso y con esa idea, pues, subir el vatio kilo. Hemos hecho ya alguna marcha, como la semana pasada en Moró. La gente está muy fuerte, sobre... entiendo yo estar bastante en forma, no hay manera de acercarme ni a la mitad. Pero bueno, es una pelea conmigo mismo y es lo que muchos nos retamos. Y ese afán de mejora y jugar a ser ciclistas, que a veces os digo, pues, es una forma también de vivir, ¿no? Teníamos el reto de... la cicloturista de Montanejos para este 20 de marzo y una parte, ¿no? El motivo del reto era llegar a esta última semana ya estando en forma y con el peso al sitio. Y va y la anulan porque... porque dan... dan muchas... Mirad, aquí tengo compañía. También han venido por aquí, ¿eh? Por el canal. Pues... se llama Vela, toda blanquita. Esta cicloturista de Montanejos, esta semana, que estamos... termina en día 20 de marzo, ¿eh? Yo grabo... grabo el contenido en esta semana, pero os hablo de la semana anterior. He ido funcionando así todo el vídeo. Pues esta cicloturista del 20 de marzo la han aplazado por lluvias, ya que la... lo que es tráfico de Guardia Civil no les daban los permisos. Hoy mismo nos han dado la nueva fecha y la nueva fecha la han puesto el 27 de marzo. 27 de marzo, domingo, que aquí en Villafamés son las fiestas de San Miquel y... me da a mí que no poder hacerla. Entonces, la dejaremos para otro año. Estoy aún pensando si puedo ir o no, pero es un día de estar con los amigos y es un día muy bonito para el pueblo. Además, hace ya alguna edición que no se hace como tradicionalmente se ha hecho y todos los del pueblo tenemos muchas ganas de... de vivirla como siempre. Así que nada, vamos a... vamos a seguir adelante con todas las partes del vídeo y vamos haciendo en cada una el balance de lo que ha sido el reto. Os animo a seguir viendo el vídeo y muchas gracias por estar ahí. Hola, mi gachos. Ya estamos aquí viendo los entrenos de la semana pasada. En este caso, de la semana del 7 al 13 de marzo. Una semana que al trabajo iba de mañana. Pudimos hacer 6 horas 11 minutos repartidos en 4 sesiones. Una de rodillo, otra de calidad, que eran aquí a la entrada del pueblo, por la parte de Moró. Es un repecho de unos 2 minutos. Y eran 2 bloques de 6 repeticiones de subir y bajar. En total hice 12 arrancadas al repecho. Me partías en 2 bloques de 6 y después me di una vuelta más grande para descansar. Una salida con la bicicleta de montaña. Y después la marcha BTT-Senglar, ahí en Moró, que fue el domingo. Bajamos de las 3 horas y un terreno divertido para mountain bike. La semana fue lloviendo algún rato y estaba bien, pero algún paso estaba más complicado por estar terreno, digamos, mojado. Y eso, como habéis visto, todo lo que es desde que empezamos allá por la semana del 10. Una semana de 8 o 9 horas, otra 6, otra 8, una de 12, otra de 8, otra de 8, una de 10, otra de 10. Y esta de 6. Las semanas que iba de tarde salía más. A mí me gustaría hacer el típico entreno de dos semanas de carga, una de descanso. O tres semanas de carga y una de descanso. Pero como trabajo turnos, pues intento hacerlo así. La semana que puedo salir más, salgo más. La que puedo salir menos, salgo menos. Hemos aprendido también con la ayuda de Javi a usar el potenciómetro y hacer series. En este caso hemos aprendido eso, ¿no? De hacer mínimo dos sesiones de calidad separadas un par de días o un día por medio. Ese día o dos días de medio se pueden hacer sesiones complementarias. En este caso con la BTT. Tenemos dos bicis y de esa manera no se pierde destreza con la BTT. Habría que hacer sesiones de recuperación. Si el domingo te pegas mucha caña, pues ir a andar, no hacer nada. O un poco de hacer también gimnasio dentro de casa. O ejercicios de core. Eso hemos ido haciendo puntualmente algo, pero no lo hemos reflejado en el entrenamiento. Sí que hemos reflejado algún paseo con la familia. Pero el entrenamiento vendría a ser todo eso. Nosotros nos hemos ido testando en algún segmento de Strava y sí que vemos que vamos bajando tiempos. Hemos hecho también algún test de FTP y hemos visto que vamos subiendo los vatios. No vamos a ganar carreras ni vamos a estar, como os he dicho antes, ni de los 100 primeros ni de por la mitad. Pero sí que hemos visto que de 7 a 10 horas, en ese tiempo de entrenamiento que tenemos, intentar optimizarlo y sacarle provecho. Bueno, pues ya aquí tenemos los platos de la semana. Un plato para comer de pechuga con verdura asada. Brócoli, berenjena, calabacín, espárragos trigueros. Otro plato para comer, que eran unos tallarines con verdura y pechuga. Un plato para cenar, atún con quinoa. Una ensalada de pasta que también ponemos palitos, estos de tronquitos de Alaska. Ponemos un poco de pescado, en este caso era caballa. Y ya pues el fin de semana solemos salir a cenar, en este caso aquí en Villafamés. Un sitio que se llama Atasqueta. Hacen unas tostas muy buenas. Esta lleva cebolla caramelizada, solomillo y foie. Un pedazo postre de un culán de chocolate con bola de helado. Espectacular. Y terminamos la cena con el famoso carajillo. Deciros en esto que, ya sabéis, he intentado cuidarme entre semana y los fines de semana hemos salido con la familia pues un poco a disfrutar. Hemos aprendido a que esto, si quieres bajar peso, te tienes que sacrificar un poco. Una vez vas bajando, ya ves si te permite saltarte un poco la dieta. He descubierto los sabores del brócoli, de la quinoa, he encontrado ahí un tipo de alimentación que siempre con mucha agua, poco pan y poco alcohol, quitando los extras que ya veis que hemos ido haciendo. Pero tengo claro que si te pasas de tu cervecita, si te pasas de pan, enseguida el peso sube. Y eso, si queremos aumentar el rendimiento haciendo deporte, ya lo sabéis todos, es importantísimo cuidarse la alimentación y buscar siempre la alimentación equilibrada. Sigo a muchos amigos en Instagram y demás, el mismo Javi y Marco, se preparan unos platos sanos impresionantes con mucho color y mucho sabor. Y nuestra idea, siguiendo sus consejos, es llegar ahí a comer de forma sana, divertida, que no padezcamos hambre, encontrar las cantidades adecuadas. Y eso, pues, entre cuanto más entreno, más comida, cuanto menos entreno, menos comida, buscar un equilibrio y no dejar de disfrutar los fines de semana. Y si se tercia una comida con amigos o salir con la familia por ahí, pues tampoco vamos a privarnos. Esa ha sido la conclusión del reto respecto a la comida. Nos vamos a pesar con todo esto, a ver qué sale. Hola, ya estamos aquí para pesarnos en lo que sea nuestro último vídeo. Han sido muchas semanas, mostrándoos distintos en Malloch y contándoos cada uno por qué me lo ponía. En este caso, nos ponemos nuestro de verano, de la marca RGR, de aquí del terreno, y el culote de mi otro gran amor, el culote Roche. Nos vamos a pesar y vemos qué sale. Bueno, pues, hoy estamos en, mirad, 89, 2. El reto del peso era llegar a 89. Nos estamos pesando de mañana y vamos, vestidos, lo daremos por bueno. Bueno, ya os he comentado que mi ilusión era seguir bajando y lo voy a seguir intentando. Estamos a mitad de marzo y queda, en lo que es la temporada ciclista, nos queda todo el buen tiempo y seguramente podremos salir más y cuidándonos con la alimentación, bajaremos más. Es, hemos llegado al objetivo, que es lo que queríamos, y estamos muy contentos. Vamos a ponerlo en la gráfica y seguimos hablando. Bueno, pues aquí ya hemos situado el peso de hoy, que eran 89, 2. Os puedo asegurar que me he pesado sin ropa, pero no voy a sacar las imágenes que son, pierdo bastante sin ropa, pero sin ropa son 88, 8. Pesado 1, me he quitado la ropa y me he puesto encima la báscula. Entonces, conclusión, en estas semanas ya hemos llegado al peso objetivo, 89, 0. No hemos podido bajar más, tampoco nos preocupa el objetivo que teníamos, saliendo de 95, 5, 96, un 10 de enero, después de las navidades, y como veis, y los que nos habéis seguido, bajábamos muy rápido las primeras semanas y aquí, una vez ya llegamos o nos acercamos al 90, ya empezamos a bajar con una pendiente más suave y la tendencia fue a quedarnos ahí. Comentaros, que no lo he dicho antes, muchas de las comidas estas que os he ido enseñando, pues parte importante es mi mujer Sofía, que no he querido salir en la serie. Bueno, algún día la engañaremos con algún vídeo de estos que salimos por ahí y nos hacemos alguna cervecita o un vaso de vino, a ver si la puedo traer al canal. Gracias a ella también parte muy importante, sino la que más de que tenga esta afición y pueda practicarla y todas estas tonterías que hago aquí en el canal. También me viene a la cabeza que cuando hablábamos de series, hemos visto que hay muchos tipos de series. Puedes variar los bloques, puedes variar las repeticiones, puedes variar la intensidad de 30 segundos, de un minuto, de dos minutos, te puedes ir a un repecho y apretar, pero es lo que me acaba de convencer, ya me lo decían mis amigos, que es una de las cosas que te ponen como un toro. Son sesiones que a veces cuesta hacerlas porque no ruedas de forma circular, no son bonitas, te centras en una subida, pero al fin y al cabo yo lo puedo afirmar que es lo que pone en forma. Eran cosas que cuando no estaba metido en esto no lo entendía, pero ahora sí que puedo decir que sin series cuesta más llegar a ponerte en forma. Lo dicho, bajábamos muy a presa, luego nos hemos estancado y hemos llegado al objetivo. Así que muy contentos, esperamos que os haya gustado todo este contenido, han sido 10 vídeos, nosotros vamos a intentar no rebotar, o sea, incluso la idea es, como comentaba antes, bajar de peso y ya si queréis en este último vídeo, más adelante, preguntar cómo va la cosa, vamos a seguir haciendo algún almuerzo con los amigos, vamos a salir a cenar y a comer con la familia y los amigos y entre semana intentar mentalizarnos y habituarnos a comer así que, aparte de ser bueno para el deporte, pues es bueno para la salud. Espero que, como conclusión, muchas gracias por estar ahí, vamos a seguir subiendo contenido, igual no con tanta frecuencia, pero esperamos que ese contenido os guste y os suscribáis al canal que siempre va bien tener seguidores y eso, au cacao y nos vemos por ahí, amigos y amigas.